hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de one block chumumers chumumers bien hoy que vamos a hacer yo rematar la granjita es así porque consigo rematarla ya hemos quitado y hemos quitado todo lo que molestaba por aquí y el profe va a hacer unas plantaciones ahí en aquellas esquinas que van a quedar fresquitas fresquitas a que sí profesor y cada vez queda menos para acabar el one block profe no queda nada no queda nada esto ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos también de los otros también y de los otros también y brotes y setas y setos y de todo profe todo 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 espera que dejé aquí todos los materiales para hacerlo ya sólo voy a hacer una planta más y vamos a coger la piedra esta y luego ya decoraremos las escaleras a ver si acabamos en este capítulo la granja de bichos que tampoco sabemos si funcionan no bueno bueno en alguna ocasión sí que mandó por ahí está dando algún chico pero no lo hemos visto aquí a totraco esto hay que escuchar los de lejos porque esto no lo vamos a venir a matar se van a morir ahí en la hoguera como las brujas sí 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 malandrines todos malandrines todas malandrines todos pobre está quien sí hombre sí hombre pobre está la bruja de que esta vez lo voy a hacer diferente voy a ver si consigo por aquí a ver a ver estamos este ahora necesito los dispensos que sólo deben de quedar tres ya bien y entonces un dispenser va tal que aquí no aquí no que hago aquí y porque puesto yo no hay esto no va aquí se llama landrín aquí va un dispenser aquí otro dispenser y aquí va otro dispenser no tengo agua me la he dejado abajo pero que marandrín por favor un mal normal 1 2 y 3 y ahora ponemos los observadores que lo ven todo y diri diri este lo va a ver este este va a ver a este y este va a ver a este no lo he puesto mal y ahora nos faltará cerrar esta capa y hacerla de arriba con el reloj y ya estará profe ya bueno se dice muy pronto pero pero sí pero ten cosas morimos que ahora no sé qué estas cosas que nos pasan a nosotros que todos sabemos que nos van a pasar que nos van a pasar que nos van a pasar cómo va eso profe en claro estás desde los árboles o en el de las setas no sé qué pasa esto estoy intentando cuadrar esto este y este y citamos lo demás intentando que quede bien bien y aquí va este y este yo sé que esto es una granja de mobs chiquitita profe yo lo sé pero es que tiene que ser chiquitita que no me crecen los árboles pero les has puesto polvo de hueso sí pero se ve que si tienen losas al lado pues no crecen no tienes no tienes que no levanta tierra para arriba ah ya veo lo que has hecho cuánto polvo han gastado 36 36 solo solo no sé cómo bajar de aquí por qué jugadores más bonitos has visto o y hasta el círculo hace como bajo cuidado como baja uuys tú tírate ya me metí con los andamios he conseguido llegar abajo y entonces me he caído pero bueno lo peor ya había pasado ya había pasado lo peor ya había pasado si lo había pasado es bien es bien es bien por aquí falta un cartel ah no, ya sin polvo de hueso no, ya sin polvo de hueso ya lo has recuperado bueno, no, pero ahora ahora robamos había había bloques, profe ¿voy a bloques de qué? ah, sí, de hueso sí, 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 voy a por ellos sí, sí, sí voy a por ellos vale un cartel por aquí bien, otro por aquí bien unas trasdos aquí fantásticas o sea, que me las había dejado que mal qué susto vale, y ahora aquí que necesitaba ya está profe para nuestra salud iría bien que uno de los dos durmiera bueno, más divertido así ah, vale pues no durmamos me parece bien ay, profe, que estoy ya en la última planta no me lo puedo creer pero no lo sabes bien no lo sabes tú bien ¿qué es el bicho ese que chile así? el caballo verde la cuya la mula esa ¿qué mula? las mulas nuestras las mulas nuestras tendrá un dolor de mulas ah, es por eso es por eso es por eso fue muy de noche tú di lo que quieras pero yo estoy angustiado que nos van a venir nos lo van a explicar deja, deja es igual no pasa nada yo aquí estoy seguro bueno, no ya estoy ya estoy ya estoy no, esto es plantar las setas las setas tenemos rojas pues eso ya no si tenemos rojas para quedar bonito 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 si no será un poco meh pero bueno también bonito pero diferente meh 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 entiéndase como meh meh un poco meh a ver aquí plantas tú me has entendido ¿verdad? sí sí tenemos una una seta una seta roja una profe no la cagues a ver qué presión ¿verdad? muy mal tiene que salir esto para que no de hecho mira voy no voy ni a acercarla voy a plantarla y ya está y luego la me da miedo me da miedo y este porque no tiene caledas esta esta es la roja hay que plantarla también en pozo sí las setas todas sí 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 o en netherrack no crecen aparecen en el nether pero no crecen ahí me ha dado la seta no más ya tenemos que volver a hacer el truco de poner ahora aquí vendremos con ¿cómo hacemos esto? interesante la 17 17 17 ¿y eso cómo lo has hecho? ¿lo has encontrado? no, no, he plantado uno y veo a otro lado pero me acabo de quedar sin piedra tengo pozo todavía de haber estado chau hay dios hay dios hay dios hay dios de verdad de verdad ¿por qué hago estas cosas? ¿por qué hago estas cosas con mi vida? no preguntes, profe no pregunto no pregunto no, así no mirando para arriba champion quiero verte las flechitas gracias también te quiero ver las flechitas me parece que me he dejado agua en alguna que no he puesto agua en alguno un F pues tendré que mirarlo, ¿no? si no he puesto agua en alguno pues tendrás tendrás cubos necesito cubos seis cubos con agua seis ahí al lado de los de lo de la piedra nuevo ¿qué eres? bien yo voy perdiendo vida aquí que soy un contento ya tengo agua nos vamos a coge más piedra necesito piedra 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 por favor un sitio nuevo que bonito nada ha quedado ha quedado precioso precioso profe precioso ahora si tenemos un problema que no he pensado yo en esto que necesitaremos redstone necesitaríamos un montón de repetidores ahora este va a ir al revés ahora este va a ir al revés vale espera si hay agua en todos es que estaba puesta el agua en todos estaba puesta el agua en todos así que lo que tengo que hacer es volver a activarlos a ver las setas son un poco menudetas menudetas ¿qué quiere decir? ¿pequeñas? ah acabo profe que acabo pero bueno están ya puestas oye yo voy a picar bien el profe fue picao a ver no me tengo pala cuidado pala ¿dónde está mi pala? ¿tienes pala? has perdido la pala profe por favor no puede ser a ver aquí está bien ya la tengo bien tenemos pala pala vamos a ver vamos a ver pues lo colado a la tierra ay música un disco bien tralarí tralará esta paga ¿cómo puede ser que me haya quedado sin piedra y no me haya dado no me ha dado la vida suficiente uy bien voy a por piedra ahora tenemos la piedra en cambio de sitio qué lío que me hago profe por favor ¿por qué? porque me lío yo solo vale uy se me han olvidado se me han olvidado las escaleras ah ah ¿qué ha pasado? abejita necesito abejita esta vez cuídala por favor ¿qué? malandrina si aquí tienen las flores pero deja y se va para abajo no me lo creo a ver profe ¿qué estás intentando? ahí ya la he visto ya he visto pero las flores están ahí hija mía de verdad no te creo tendrías que haber puesto flores donde los árboles y llevarte atala con una arrienda profe corre antes de que se vaya ¿cuándo están las riendas? toma la rienda de la situación profe que sé dónde está la rienda bueno ¿qué me preguntas? pues tenemos 600.000 riendas esta boba esta boba curiosa esta si ahora acaba el problema pasamos por la cesta algo no estoy haciendo bien con mi vida yo aquí sigo decorando la granjita de los mobs profe con intención de acabarla pero pero no voy a poder necesito necesito repetidores profe vale profe necesito necesito un comparador y necesito muchos repetidores vale yo los suspendo a todos ¿te atreves a hacerlos? no repetidores sí claro lo suspendo ¿el qué? ¿el qué? pues hago un examen lo suspendo y ya tengo repetidores y ya tengo repetidores muy bien así me gusta profe claro que sí es una cosa muy easy easy pero easy easy tengo dos mulas más tengo dos mulas más ¿qué hago yo con las mulas estas? por dios por dios pero si te he dicho que dejaras las mulas que dejaras el bloque ya pero que han salido las mulas claro que salen más mulas aquí no te vayas no te vayas para el percibicio de verdad no me estabas haciendo los repetidores profe sí pero que han salido las mulas no las puedo dejar yo por ahí tú quieres acabar conmigo de verdad lo estás haciendo a propósito me quieres matar vale ay dios mío ay dios mío profe ay dios mío que repetidores necesitas pero repetidores vale son piedra redstone y antorchas ¿no? sí señor ¿te habéis suficiente de redstone? ahí había cuatro starks digo yo quedarán tres pero sí de los bloques que hemos ido picando ha salido mucha profe de redstone no me acordaba yo que hubiera ha salido mucha redstone mucha redstone mucha redstone vale un poquito antorchas 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 yo llevaba esto aquí ¿cuántos necesitas? ¿has dicho? necesito muchos de repetidores muchos al menos 14 o 15 o 16 uff más nota ¿por qué? y de lo que va con el cuarzo necesito uno un comparador ah pues encende y apaga estoy yendo corriendo a dormir vale yo tengo una cama ya al lado pero me vengo a esta porque soy así de bonito vale esto por aquí roca y la resta que la tengo aquí y que más necesitaba ah es piedra lisa puede ser no es roca si eso no es problema piedra lisa que lleva piedra lisa o sea bueno piedra lisa piedra esto es normal ¿no? toma anda se están muriendo aquí hay gente muriéndose profe hay un aldeano espera espera ay que me han visto espera que ahora 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 les hace las buenas van para abajo profe yo te dejo aquí los repetidores y me voy ¿dónde los has dejado? en el cofre este de ahí mira que se mueren todos profe es bien ¿no? sí están ahí muriéndose uy hay un enano me falta el comparador hay un enano ahí ¿cómo? ya no ya voy a por el hueso mira tenemos flechas huesos carne podrida y peperoni digo yo pólvora yo de peperoni gracias estoy pensando en la pizza creo ¿no? parece que tiene toda la pinta tiene toda la pinta de que tengo la cabeza donde no es ay por dios ay por dios ay por dios vale ya está bien necesitarás una palanca también ¿no? sí y redstone y polvo de redstone y el comparador el comparador lo tengo bien y polvo de redstone no tienen ¿no? sí sí tengo 32 bien todo lo que usted quiera bien todo lo que usted quiera bien a ver si conseguimos que esto funcione profe no lo tengo nada claro sí hombre sí no lo tengo paná 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 claro vamos a intentarlo vale vamos a intentar el palo el palo esto esto el comparador vamos para allá vamos a poner yo no sé yo no sé si voy a saber hacer esto profe lo voy a intentar a ver lo voy a intentar esto iba aquí con este aquí iba un comparador no así así y ahora desde aquí nos vamos con estos y el polvo me lo ha dado también sí no tengo espacio para hacer esto profe pero no aquí no aquí espero que funcione yo también lo espero ay dios esto va a funcionar no tengo yo creo que esto vaya a funcionar ay que la lío profe ay 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 que la lío ay que la lío has hecho pues tengo un problema que tengo que alimentar una cosa y no sé cómo hacerla pues mira yo a mí me funciona muy bien lo del avión lo del avión sí que viene el avión mira ya sé no sé por qué lo veía venir tengo una cosa para ti ¿ah sí? sí ¿qué cosa es? ya es me da miedo tengo motivo para que me dé miedo ¿no? ¿no? hoy va lianas qué guay cómo mola para que pueda decorar usted que lo ha pedido antes y digo pues vamos a hacerle es que salen con las con las palmeras estas con las de con las palmeras salen no me acordaba entonces ahora tenemos un poco más y por si quiere darle un poco más de textura bien vale aquí vamos a poner esto para que no faunee nada aquí vamos a poner esto para que no faunee nada aquí aquí y aquí y aquí lo mismo y voy a proceder al encendido a ver si va bien nos han dado una armadura para caballo pues no ha ido ¿no? pero no te lo hemos podido bueno sí ah claro a ti me equivoco ¿dónde iba este? ah he visto no mucho bicho déjalo que suene pobres es que no se apaga creo que he puesto algo mal de redstone tengo que revisarlo igual este tiene que ir aquí ¿no? ¿por qué no se apaga? voy a revisar el reloj fuera de stream profe ¿sí? sí porque creo que aquí en el comparador me pasa algo y tengo que ver qué es a ver tengo que ver qué es claro sube, sube es que al llegar aquí el reloj a la nube sube, sube al llegar aquí al reloj debería de pararse ¿al llegar a dónde? al llegar aquí al cebar el comparador debería de apagarse y no se apaga entonces lo apago a manos y va pero debería de pararse solo y hay algo aquí que no que no me está funcionando como debería así que lo que voy a hacer es echarle un vistacín a ver qué es lo que le pasa es un reloj no tiene mucho misterio es mirar el modelo y ya está pues sí yo creo que este rollo bien este rollo dos corazones y medio dos corazones y medio profe mira yo cuatro bien me has ganado me has ganado quiero cookies quiero cookies que me he quedado sin zanahorias vente acá para acá vamos allá para acá bueno espérate que voy ah vamos a picar un poquito el bloque va vamos a picar un poquito el bloque otra de bobadeza no por dios a ver bien oba ven acá para acá pues si no te va a hacer caso si si ya me hacen caso bien esto de picarle el césped con toque de seda con el pico aunque se tarde más todo para eso todo para eso todo para eso todo para eso bien 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 pico pico bueno pero esto ya no da miedo ¿verdad profe? y menos de día si fuera de noche todavía venimos para acá venimos para acá venimos para acá que os lo cuento bien por lo que por lo que uuuh muy bien vamos a superar todo esto lo tenemos todo lo tenemos todo lo tenemos todo lo tenemos todo mucho cual eso ¿eh? y encima nos mira lo matamos es que esto es un guan bloco es un guanzo yo ya no sé lo que es esto profe esto es un poco de venga hombre venga 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 por favor los caballazos ¿por qué se pueden reproducir? no lo sé ¿comirán manzanas podridas quizás? a lo mejor no sé ¡ah! que se han enfadado que se han enfadado tío conmigo la verdad es que las trajo que me comen venga que me muero profe da igual ven lejos a ver tú papá ven aquí que viene aquí aquí muy bien es empanal y es tu casi ¿vale? ¿qué pasa? que viene ¿cómo que no amaste? que tengo cuatro corazones profe que se le pasa ¿cómo que se le pasa? que si que no son muy ya se la ha pasado ya se la ha pasado ya está ya se la ha pasado se la ha pasado ya se la ha pasado una flor y ya te una flor una flor la madre que la trajo ¿hay algo interesante o no? bueno no mucho míralo bueno botellita de experiencia bien guamblo guamblo ¿qué le ha pasado? ¿qué se ha hecho? ¿qué ha hecho? y se ha morido ahí dio ahí dio profe que se hace de noche vamos a despedir el guamblo voy a dormir y despedimos el guamblo ay qué sueño tengo pues otra vez no me deja dormir verás tú que el profe la lía verás tú que el profe la lía que es muy pronto es muy pronto es muy pronto ya estoy durmiendo bien ala vamos a despedirnos con los amigos de del profe del over vamos profe vente para acá deja el bloque es un misio esto es un misio es un misio profe perdón chate por mi bueno gente muchas gracias por acompañarnos en este veigésimo no sé cuánto capítulo de la serie one block one block tubo tubo bieeeen uy un cofre vale vale hasta luego chao adeus que 2 2 2 2 3 3 2 2 ¡Gracias!